¿Cómo se vivió este partido contra un rival bastante sólido que es Rino? Pero entrar en ritmo en un partido que ya va tan avanzado, ¿cómo te ajustas? Necesito jugar defensa primero porque los otros de mi equipo están cansados y yo necesito correr más por ellos porque ellos trabajan mucho durante el juego y ese era mi enfoque durante el juego y que mantener la pelota. Tienes que jugar defensa primero pero también te lo hiciste en el ataque metiendo ese gol, metiendo el último clavo en el ataúd y concretando ya el triunfo del 4x1. Platícame de esa jugada. Sí, estaba muy feliz, el Mike me vio y entonces me dio la pelota y me lo llevé, el contour estaba viniendo de un lado, el portero pensaba que le iba a pasar la pelota y lo pateó el gol y estaba muy feliz. ¿Fue tu primer gol? Mi primer gol, sí, mi primer gol. ¿A quién se lo dedicas? ¿Qué se siente? A mi familia, a mi familia y a mi enamorada. Bueno, ¿qué sentías cuando estabas frente al portero y dijiste, es mi primer gol, estoy en el 1-1? ¿Qué pasaba por tu mente? Estaba pensando en meterlo en el gol, no importa las otras cosas, pero estaba muy feliz y pasó. Muy bien, pues felicidades, platícame un poquito, dos días y luego vuelven a entrar a la cancha en un partido más este sábado. ¿Qué se espera? Sí, vamos a tener tres juegos en 10 días. Es difícil, pero ahorita no necesito descansar nada más y relajar el cuerpo y otros que necesitan correr más, a correr y enfocar para el próximo juego contra el saco aumento. Muy bien, Dani Crisóstomo para LA Sports Today, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias.